En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Octubre 7, 2017 Del Santo Evangelio según San Lucas Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos también de la primera lectura de Baruc, Ánimo, pueblo mío. Fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos, por haber provocado la ira de Dios. Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios. Han olvidado al Dios eterno que los alimentó. Han entristecido a Jerusalén. Tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que los envió estas desgracias se compadecerá de ustedes. Como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora a Él, y búsquenlo con mucho más empeño. Les dará también con su salvación la eterna alegría. Y del Salmo 68, se alegrarán al ver al Señor los que sufren. El Señor jamás deshoya al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Pues ahí el profeta Baruch está haciendo esta promesa de la bondad de Dios. Que aun y cuando nosotros somos perversos, y hacemos estos sacrificios a ídolos, que actualmente pudiera ser difícil entender qué clase de ídolos. No es cierto que, como nación inclusive, llegamos a autorizar el aborto de manera legal, es el asesinato de los inocentes, como si eso se pudiera legalizar. Como nación hemos llegado a autorizar esto que los abogados le llaman el matrimonio homosexual, que también es tan solo un concepto, y que atenta contra la unidad del hombre y la mujer, que es una unidad natural. Y tantas cosas más. La eutanasia. Esta otra parte de la muerte, el asesinato de las personas mayores, que ya no son productivas y que cuestan, y los asesinamos. Todos esos son simplemente sacrificios a los ídolos, a la muerte. La cultura de las drogas, la cultura de la pornografía, la cultura del egoísmo, etc. Todas esas son las formas en que hoy mismo seguimos a nivel mundial sacrificando a los ídolos. Pero vemos el regreso el día de hoy, este regreso gozoso de los 72. Ya no son solamente los 12, sino los 72 discípulos que se pusieron en marcha. Y qué hermoso escuchar hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ciertamente que hemos recibido por gracia de Dios este poder. Como lo dice el Señor, les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, para vencer a toda la fuerza, toda la fuerza del enemigo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para luchar. Jesús les dice, vi a Satanás caer como un rayo. ha caído ya del cielo, ya no va a volver a regresar. Y los que hacen esto precisamente son los que siguen fielmente al Cordero. No solamente los ángeles como se nos da en el libro de la revelación del Apocalipsis, sino precisamente en este momento los simples y sencillos humanos que son hijos de Dios. Pero el Señor les corrige, no se alegren de que se sometan los demonios. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cómo logramos que nuestro nombre esté escrito en el cielo? Cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y solamente la voluntad de Dios. Viene una parte que para mí es una de las más hermosas. Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. San Lucas es el único de los cuatro evangelistas que refiere esto. Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. Algunos de ustedes, queridos hermanos, habrán tenido esa experiencia hermosa del descanso en el Espíritu. Cuando estando perfectamente despierto se nos llegan a imponer las manos en alguna circunstancia o inclusive simplemente haciendo una oración profunda, de pronto entramos como en una especie de éxtasis. ¿Y es eso? Es este júbilo en el Espíritu Santo. El hombre Jesús en su conciencia humana llega a este júbilo y comienza a alabar a Dios, al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y dice por qué. Has escondido estas cosas a los sabios, pero las has revelado a los pequeños, a los sencillos, a aquellos que sencillamente te siguen y tratan de hacer tu voluntad, Padre. ¿Quieres llenarte de una alegría inefable, profunda? Haz la voluntad de Dios. Hazla constantemente, calladamente, como un niño, pero persevera. Finalmente, el Señor comenta, todo me lo ha entregado mi Padre. Todo, todo el universo completo. Se lo ha entregado, lo ha puesto en sus manos para que Él lo redima y lo va a redimir con el acto de amor y de obediencia más hermoso que se logra en la cruz. En la cruz en donde nosotros mismos somos probados. No porque se nos conceda subirnos a una cruz, sino porque paso a paso vamos siendo probados en nuestra rectitud, en nuestra fidelidad para ver si realmente amamos a Dios o si nos es fácil desviarnos con las pequeñas o las grandes tentaciones que Dios nos permite. Finalmente, el Señor dice, dichosos ustedes porque ven lo que ven. ¿A quién ven? Lo ven a Él, a Dios encarnado. El Señor revela, muchos profetas y reyes quisieron verme y no han podido. Quisieran oírme y no han oído. Nosotros que hoy nos gozamos en esta presencia, en esta sanación, porque el propio nombre de Jesús quiere decir Dios salva y salvación de Dios. Alegrémonos pues porque Dios ha escuchado nuestros ruegos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!